Hola, Oscar. Aprovecho para darte nuevamente las gracias por todo lo que nos compartiste durante el taller. Para mí fue una gran experiencia. Me sentí orgullosa de haber tomado la decisión de participar. Y un punto muy importante que ha sido relevante en todo este proceso es esa mirada que le he dado a todo esto, a todo lo que he vivido durante el taller y con tu ayuda, pues pude mirarme, conservarme desde la adulta, desde la responsabilidad y lo más interesante, desde ese empoderamiento que es lo que me está permitiendo dejar a un lado el juicio, esa autocrítica y sobre todo desde esa libertad de que puedo sanar, de que puedo seguir sanando y a la vez también sin dejar de vivir lo que la vida me está ofreciendo. Así es que un gran abrazo. Espero que este canal siga creciendo y me encantó muchísimo y creo que también te lo había expresado antes, la forma en que concretas, esa forma tan concisa, tan precisa y sobre todo tu energía, una energía muy empoderada, muy responsable, que nos mueve, que nos mueve a la acción desde un lugar más consciente. Así es que éxitos para todo lo que se han animado a seguir sanando y motivar a aquellos que también tienen el interés de sanarse y liberarse.